Hola, soy Rafa Villarejo, aquí está José Bisánchez, estamos ultimando los detalles ya de Golsmedia Televisión. Estamos preparando un auténtico programón con nuevas secciones y muchas novedades para daros bola a todos vosotros, jugadores, enredadores y aficionados del fútbol regional de la comunidad valenciana. Apunta, recuerda, las citas el 1 de noviembre y desde entonces, todos los viernes a las 10 y media, aquí en Mediterráneo Televisión. Mediterráneo Televisión, seguimos contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En el momento el nápol se ha vistiado. ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡¡Vámonos! ¡Cuántas! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡No han conseguido! ¡Aplausos! ¡Aplausos!